En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios con nosotros, que en este día de Navidad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la persiguieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. En este día de Navidad, como hijos de la luz, porque hemos reconocido ese resplandor en aquel que son de justicia, que es Alfa y Omega. Porque anoche, y durante todo el tiempo de Navidad, vamos a adorar al niño del pesebre, es que también nosotros quedamos como irradiados, como iluminados por el resplandor de aquel que es luz de luz. Y al igual que el Bautista, hemos de salir a anunciar a muchos, como testigos de la luz, que la Palabra, que es la luz verdadera, que ha nacido en el Dios con nosotros, se ha hecho carne y ya habita en medio de nosotros. Llevemos la luz de Jesús a tantos que están en tinieblas. Llevemos su luz y mostremos con la claridad de nuestro testimonio que Dios habita entre nosotros. Esa es la novedad de la fe cristiana, un Dios que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Ayudemos a evidenciar esas presencias para que puedan llenarse de luz y de gozo, llenarse de paz y serenidad, aun en medio de muchas situaciones difíciles, todos los que nos escuchen y sepan que Dios está entre nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sube uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es carne de nuestra carne, el Mesías, Salvador, Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.